Esta mañana arrancó de manera oficial el operativo de seguridad vacacional de verano 2023 en donde autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se unieron en este importante evento para asegurar la estadía de los miles de visitantes que llegarán a las costas del Caribe Mexicano. La gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa comentó que es importante preservar el orden y la paz y la tranquilidad en cada uno de los municipios del estado ya que estas vacaciones son las más largas además de que las familias nacionales e internacionales planean su arribo desde meses atrás y que con su llegada genera una importante derrama económica a todos los sectores de la población por ello se comprometió a velar por la integridad de cada uno de los visitantes. Las y los prestadores de servicios se preparan como cada año en temporada alta para recibir a los visitantes, a los nacionales, a los extranjeros que llegan para disfrutar de nuestras inigualables aguas, de los atractivos extraordinarios, les decía, las playas, la naturaleza, la gastronomía, la calidad y calidez en los servicios, la hospitalidad de nuestra gente. Con su arribo se dinamiza nuestra economía, creamos y consolidamos plazas laborales para las y los quintanarroenses. Esto se traduce en bienestar para sus familias, base para la prosperidad compartida. En cuanto al secretario de seguridad ciudadana, Julio César Gómez Torres, señaló que los operativos se desplazarán en los puntos turísticos de la entidad, tales como bares, playas, centros comerciales, además de que recalcó que todos los elementos están capacitados para brindar la mejor atención. El operativo de seguridad vacacional verano 2023, que desplegará a los elementos policiales en lugares claves, como las playas, centros nocturnos, bares, restaurantes, plazas comerciales, balnearios y carreteras, para reforzar la vigilancia preventiva y evitar la comisión de delitos y alteraciones a la paz social. Nuestros elementos policiales están capacitados y preparados para responder eficazmente a cualquier eventualidad, proporcionando asistencia inmediata, atención de calidad y calidez, así como soluciones adecuadas en situaciones de emergencia. El banderazo de inicio contó con la participación de elementos de tránsito, seguridad pública municipal y estatal para médicos de la Cruz Roja, personal de la Fiscalía General del Estado, además de Los Ángeles Verdes, quienes estarán siempre al pendiente de las carreteras para brindar asistencia a los turistas que llegan a este destino vía terrestre. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision Joelpol.